A continuación presentamos el resumen de hechos judiciales ocurridos en la región. En el municipio de Bugalagrande, las autoridades capturaron a un hombre de 26 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar. El hombre, identificado como Gustavo Adolfo González Caicedo, habría agredido a quien sería su compañera sentimental. Integrantes de la CBC Regional y la Policía Ambiental de Tuluá lograron la recuperación de dos boas constrictor que se encontraban en propiedad de una persona. Los rectiles fueron trasladados a un hogar de pasos de la CBC donde tendrán valoración médica. Un accidente de tránsito se presentó en la vía que de Pereira comunica con el municipio de Cartago. En el hecho, se vio involucrado un furgón, el cual perdió el control, ocasionando que se volcara. Este accidente dejó como saldo un hombre lesionado y una mujer muerta. En el municipio de Santander de Quilichao se presentó un hecho de sangre que dejó como saldo un hombre muerto, quien fue identificado por las autoridades como Edilson Palacios Carbonero. Las autoridades adelantan las investigaciones de este atentado sicarial.